Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos al canal y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el culebrón Blizzard Microsoft Diablo 4 porque hay mucho por hablar, hay mucho por comentar, vamos a arrancar con que Diablo 4 en la última season es básicamente una porquería aparentemente los jugadores están cansados y agotados dado de que esta season 3 ha sabido colmarles la paciencia parece ser que Blizzard ha tomado mucho, se ha bebido mucho alcohol o quien sabe qué y ha decidido preparar lo que sería Diablo 4 más grindeo que nunca dado de que esta última temporada si no sos un farm chino al estilo viejos juegos, viejos juegos free to play chinos no vas a poder progresar, hay detalles de que por ejemplo pusieron para farmear habilidades con un dropeo del mismo hasta llegar obviamente a nivel 100, donde se hace una cantidad asquerosa de leveleo o mejor dicho de farmeo lo mismo con los dungeons que se tienen que dropear o recolectar una serie de esferas donde también hay que dropear un montón para quitar unas trampas, otro montón para el jefe y así sucesivamente y todo esto queda ligado a un solo personaje, lo cual que si tenés varias clases ahí dando vueltas tendrías que farmear miles y miles y miles de horas ni hablemos que esto lo voy a hacer tal vez en un corto una especie de comparativa de los skins dando prácticamente tirándole tierra a sus fanáticos y muchos decidieron o están decidiendo dejar de jugarlo definitivamente al cabo de empezar creo yo que son unas semanas, días, no mucho más y bueno esta es la consecuencia de un estudio que tiene cierta soberbia si se quiere hace lo que quiere, pero se acaba de terminar esa joda si se quiere porque Microsoft empezó a realizar limpieza no solamente rajó a lo que serían desarrolladores del survival triple A que estuvo 6 años en desarrollo o producción sino que también empezó a sacar gente que trabajaba para lo que sería Diablo 4 y no solamente Diablo 4 sino también lo que es Call of Duty es decir que prácticamente hay una cantidad de despidos de más de 1900 personas o 1900 personas en sí entregando o dándonos a entender que Microsoft está limpiando todas las cosas malas que hay en el estudio o en la que sería la compañía esto era más que sabido dado de que si Bobby Kotick una vez que se hiciese la compra se retiraba o lo retiraban se iba a ir con todo el séquito de amigos que tuviese y esto es algo bastante común en empresas no estoy justificando los 1900 despidos o demás porque bueno arrancamos un año muy complicado finalizamos un año complicado a nivel despidos y lo arrancamos también igual de complicado porque la verdad que no es bueno quedarse sin trabajo sin embargo hay ciertos sectores que adentro no lo podemos saber pero que han hecho o que estaban pensando de una manera diferente y yo calculo que en ese sentido Microsoft debe haber visto algo y como toda empresa o como toda merge que le dicen o fusión es normal que pase ¿no? de que saquen y digo este no me convence este se rasca mucho este viene a hacer la plancha etcétera debe pasar un montón de esas cosas y por otro lado este piensa como un viejo directivo ya estás muy viejo para lo que es lo moderno y lo se demuestra en lo que son los contenidos y se demuestra en lo que pasa o lo que trae por ejemplo Diablo 4 prácticamente han dicho también que tenés que comprar 3 o 4 pases de temporada o jugar 3 o 4 pases de temporada para conseguir lo que es pago lo que te entregan como contenido gratis o si se quiere visual es una porquería comparado con lo que es de pago o inclusive comparado con los Twitch Drops que haces básicamente por mirar a un streamer es decir hay movimientos que prácticamente basurean al jugador que compra el juego porque de hecho no es free to play si vos me dijese es un free to play tal vez como Warframe tal vez como Heshin Impact bueno podemos más o menos adaptarlo porque son las reglas del juego de algo tienen que comer esos juegos pero acá no acá pagaste tus 70 pepas tus 70 Oamas tus 70 Donald Trumps y así te fue básicamente seguís pagando y pagando y pagando y prácticamente en vez de pagar un juego 70 dólares estás pagando un juego de 500 o 1000 es más barato comprarte una placa y bajarlo prácticamente pirata si me preguntás entonces esta situación se tiene que revertir para inclusive no arruinar la imagen de Blizzard porque Blizzard en sí el nombre es importante es un nombre serio entonces es una lástima que se haga este tipo de movimientos y Microsoft empezó yo creo que a purgar esa clase de cosas vuelvo a lo mismo no justifico pero debería estar purgando probablemente en los próximos días antes de que me olvide World of Warcraft se actualiza el precio si estás consumiendo hoy día World of Warcraft en lo que sería Argentina vuelve o basa a lo que son los 15 dólares mensuales y recomiendan desde Blizzard apurarse y pagar por lo menos un año o dos anticipado así que yo creo que le queda también poca vida a World of Warcraft a este ritmo esperemos que todo esto se pueda absorber o inclusive agregar al Game Pass sería lo ideal porque pagando una suscripción por tal vez un poquito más cara puedas tener todos estos productos de Blizzard incorporados yo creo que no a corto plazo pero a largo plazo vas a tener todo me parece que Microsoft en este punto adquirió Blizzard para poder o Activision Blizzard para poder potenciar muchísimo el Game Pass sin tener que salir a buscar muchos desarrollos caros o medios caros y quedarse con esas marcas o ese branding fuerte ajustarse a lo chiquito es decir potenciar lo chiquito como pasó con Palware y a su vez bueno ofrecer lo que habíamos dicho como decía nada los últimos épocas de Blizzard están complicadas Blizzard Activision y esperemos que Microsoft logre cambiar lo que se podría decir el punto de vista y traer algo mejor para los jugadores muchos dicen había unos rumores dando vueltas de que ya se está pensando en Diablo 5 si es así esperemos que salga este Diablo 5 de la mano de Microsoft que sea más benévola con los jugadores si llegaste a este punto del video te quiero agradecer con un like, suscribirla y compartida eso va a ayudar muchísimo el canal está creciendo de manera sostenida y la verdad muchas gracias a todos ustedes como siempre unos dos videos importantes obviamente el de abajo no te lo pierdas porque es espectacular ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!